Si yo tengo por ejemplo 1 partido 4x cuadrado más 1, ¿vale? Se puede ver con un arco tangente Esta es muy obvia, para que lo vea bien Y podría hacer un cambio de variable, ¿vale? O sea, lo podría hacer por cambio de variable, pero te va a hinchar de poner t igual a 2x Diferencial de t igual a 2 diferencial de x Diferencial de x igual a 2 partido diferencial de t ¿Vale? Entonces te quedaría integral de 1 partido t cuadrado más 1 Por diferencial de x, que es 2 partido diferencial de t Tú ves que el 2 este sale fuera, que es el 2 que metemos 2 arco tangente de t Que sería 2 arco tangente de 2x Ya la he liado Ya la he liado, lo es al revés Se me va la perola ella Diferencial de x sería diferencial de t partido 2 Que se me va, me pongo al revés ella ¿Pero por qué el nivel de t es 2 diferencial de t? La derivada de t es derivada de t La derivada de 2x es 2 Diferencial de x es la regla de la cadena Al fin y al cabo El 2 este queda abajo Que es lo que yo hago El 1 medio de ese sale Fíjate que está aquí Pero como yo lo hago Yo digo, mira, no Yo necesito la derivada De esta función Que es la que está dentro Yo lo necesito aquí Entonces yo meto un 2 aquí Y meto un medio aquí Este 1 medio es este 1 medio ¿Vale? Tengo que hacerlo del tirón No puedo estar haciendo cambios de variable Ahí, ¿por qué no? Porque entonces ya Hay que verlo ¿Lo ve?